En una tele diente, hoy les queremos informar que ha llegado la nueva bebida refrescante Montenegro, no te quede sin trobarla Si te vas a ir a trotar, tómala Si tienes mucha sed y no tienes nada de tomar Ve a tu tienda más cercana y compra la nueva bebida refrescante Montenegro Si vas para el gimnasio, recuerda siempre llevar la nueva bebida refrescante Montenegro ¡Ay!